quiero regalarle algunos tips de cómo podemos trabajar en uña convexa lo primero es eliminar el borde libre de una manera suave y sutil para no lastimar porque recordemos que en esta área y torrente sanguíneo una vez hemos hecho este paso vamos a ver que la forma no coincide necesitamos hacer un ligero corte en el cuello de la forma para poder adaptarla perfectamente a nuestra uña natural una vez logramos adaptar muy bien la forma vamos a tener en cuenta que es importante tener una inclinación de modo tal que la forma para escultura quede en punta al mismo alto que la zona más alta de nuestra uña natural creando así un ápice invertido todo el grosor va a quedar en esta zona debajo de la superficie ya podemos entonces aplicar y es muy importante aquí con nuestro drill y una punta que embone perfectamente generar un arco mucho más estilizado podemos rebajar el grosor de esta manera el resultado será muy natural